¡Muy buenas suicheros! Que menos que con un canal de YouTube dedicado a Nintendo Switch y viviendo al lado de donde se celebraba esta gran feria fuera a echar un vistacillo. Lo primero que hice fue ir de cabeza a la zona de Nintendo y sin vacilar ni un solo instante me coloqué en la cola para poder probar Super Mario Odyssey. Había apagado la entrada tan solo para poder probar este juego y lo que viniera después ya se vería. Había muchísima gente y mucho hype en el aire para probarlo. Ya os podéis imaginar, una hora y diez minutos de cola que valieron cada segundo para poder disfrutar de esos diez minutos de la demo de Super Mario Odyssey. Diez minutos que pasaron como un suspiro. Mario es muy fácil de manejar para ponerte en movimiento pero hacen falta mucho más que diez minutos para pillarle el truco al uso completo de Capi la gorra que lanzamos para interactuar con el mundo. Sin duda, este videojuego nos va a durar horas y horas hasta que podamos completarlo y muchas horas más para que no nos aburramos con él. La demo venía en inglés y podías escoger entre dos mundos para jugar. Yo escogí New Dawn City. Y me quedé con muchísimas ganas de jugar también al desierto. Cada mundo se ve como algo pequeñito pero repleto de tantos y tantísimos detalles que al final lo terminan por convertir en algo muy, pero que muy grande. Como podéis ver, en el último tramo de la cola Nintendo nos vuelve a recordar cuáles son sus modos de juego en Nintendo Switch y ahí tenemos a Mario pensando en si nos deja entrar o no a probar de una vez por todas esa demo. Y el peor momento de todo, sin duda, cuando se te acaba el tiempo. El viernes 27 de octubre empieza mi odisea, eso os lo puedo asegurar y espero que también empiece la muestra. Cegados por una luz verde y un pedazo de enorme árbol nos dirigimos a la zona de Legend of Zelda en la que podemos observar a muchísima gente probando uno de los que podría ser de los mejores videojuegos de la historia. Encontramos la espada maestra y ya sabéis si no lleváis 13 corazones con vosotros no podréis despegarla de la piedra. Seguidamente hice un paso al lado para poder probar Skyrim como podéis ver, estaba tapado y solo podían entrar los mayores de edad. Para mi sorpresa, me indican que en la cola de al lado que está vacía, se puede probar Doom y quien quiera pasar, puede pasar ya. Y como no, tuve que dejar la cola de Skyrim para poder probar este pedazo de juegazo el Doom para la Nintendo Switch. No disponían de televisores se estaba jugando tanto a Skyrim como a Doom en la consola en modo portátil. Os puedo decir, como primeras impresiones de haber estado jugando un ratito a este videojuego que al principio se ve un poco borroso pero es normal, puesto que nuestro personaje está como despertándose. No es que sean que los gráficos se ven mal. Al rato de estar jugando a este videojuego me empiezo a preguntar cómo es posible que toda esta maquinaria gráfica esté funcionando en esa pantalla tan pequeña de la Nintendo Switch. en eso tan criticado, en esa consola que se suponía que no tenía poder gráfico. No estoy entendiendo en ningún momento cómo es capaz de estar funcionando ese pedazo de videojuego con esa carga gráfica tan bestia y jugando en el modo portátil. Nunca había querido hablar de Doom en mi canal puesto que no había podido jugarlo aún y no lo había podido experimentar en mis propias manos. Pero es que ese modo portátil me dejó completamente alucinado. Y está totalmente claro que todo lo que vaya a hacer Bethesda a partir de ahora para Nintendo Switch llevará su sello y marca de calidad. Como podéis ver también había terminales para poder probar Splatoon 2 también había un ring para poder machacarse con los puños en arms y como no, no podía faltar el Mario Kart 8 Deluxe que si algo tengo que comentar de esas mesas es que la gente estaba jugando en modo individual y no conectados todos entre sí eso la verdad es que me decepcionó bastante. Para todos aquellos que lo quisieran también se podía probar el Mario más Rabbids en modo cooperativo. Y hey, atención ¿Veis a esos tres de ahí que acabo de parar? Sí, exactamente esos tres de ahí. Bueno, pues son piperos. Pude estar probando también un buen ratito el Fire Emblem Warriors. Sobre este videojuego no tengo grandes palabras. Me pareció que Nintendo tampoco lo estaba promocionando demasiado estaba como bastante apartado. Había dos terminales para probarlo y bueno, la gente la verdad es que tampoco hacía cola para probarlo. Es el típico hack and slash si te gustan este tipo de videojuegos entonces este es tu juego sí o sí pero es bastante repetitivo y ¿qué queréis que os diga? A pesar de que hay muchos personajes y muchos ataques a mí personalmente pegarle al aire y que se levanten 100, 200 o 300 personas para mí pues no tiene ningún tipo de reto ni ningún tipo de valor. Casi en el momento de que estaba a punto de irme de la feria me topé con dos terminales de Sonic Forces que estaban un poquito escondidos por ahí. Gran videojuego de Sonic que tengo reservado desde el día que se anunció que se podía reservar. Hace ya muchísimo y aún no sé si hay una fecha exacta de su lanzamiento. Tal vez sea el 6 de noviembre por lo que indica en la página donde lo he comprado que me lo van a mandar. Este videojuego me recuerda muchísimo al Sonic Adventure 2 que había para la Nintendo GameCube y es que me trae muchísimo este Sonic en 3D y además hay momentos en 2D pero con esa calidad gráfica que lo hace distinto. Sin duda y yo creo que para muchos es el plato fuerte de noviembre y teniendo en cuenta su precio que es incomparable a cualquier videojuego de ese estilo. También estaba el FIFA estaba el NBA estaba el Poké Tournament y por parte de Nintendo no me dejo ninguno más. Tan solo deciros que pude probar en una Playstation el Dragon Ball FighterZ un videojuego que sinceramente espero pero con muchas ganas en Nintendo Switch. También nos encontramos con varios terminales de Nintendo DS preparados para mover Metroid Samus Returns. Estaban siempre, siempre, siempre ocupados por alguien. Y en el centro del meollo había mucha, mucha, mucha animación estaban todo el rato jugando, haciendo retos y sobre todo pues en esta ocasión como veis grabé un momento de gatillo mentiroso de One to Switch. Gran videojuego con el que me lo he pasado muy pero que muy bien. También fue la gran final del Campeonato Nacional de Mario Kart Deluxe. 16 carreras muy pero que muy locas en las que estuvieron compitiendo muy duramente los concursantes que consiguieron llegar a esa gran final. Y vosotros os preguntaréis ¿por qué había tanta gente ahí no? La respuesta es porque si probabas tres videojuegos te ponían tres sellos y entonces después podías optar a ser el ganador de una consola Nintendo Switch. Y era por eso sencillamente que estaba todo el mundo esperando a que terminara ese campeonato para poder estar ahí con el sorteo de la Nintendo Switch y a ver si había suerte y poder seguirse a casa muy pero que muy contentos. Yo lo intenté iba con un amigo pero no hubo manera. Switcheros tan solo estuve el domingo por la mañana el último día que se celebraba esta feria. Intenté captar imágenes de todo pero lamentablemente no soy un profesional iba con mi teléfono móvil grabando y por eso las imágenes que veis tampoco es que se vean realmente bien. Había mucha gente y tenéis que entender que yo entré como uno más con lo cual finalmente tampoco tuve las facilidades que tienen otros influencers o youtubers para poder grabar más un poco a sus anchas y poder probar los videojuegos más tranquilamente. Tenía prisa y no pude jugar a todos los videojuegos que me hubiera encantado probar. Sin más espero que os haya gustado Switchman se despide. ¡Suscríbete!